El presidente de la República, en su alocución diaria, dio a conocer que el aislamiento obligatorio de prevención del COVID-19 se extenderá hasta finales del mes de mayo. El aislamiento preventivo obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que era la próxima semana, estábamos previstos que ahí terminara este ciclo. Este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante, porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos. También dio a conocer que la emergencia sanitaria se extenderá en todo el territorio colombiano hasta el 31 de agosto del presente año. La emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo, a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto. El primer mandatario de los colombianos dio a conocer la pauta desde el 1 de junio al 31 de julio del presente año por causa del COVID-19. A partir del 1 de junio hasta el 30 de junio, iniciamos una nueva etapa de este aislamiento preventivo. Una etapa que requiere más inteligencia colectiva, más disciplina por parte de todos nosotros, que tiene además una condición y es que queremos avanzar con regionalización, que queremos avanzar con gradualidad de la mano con los alcaldes y los gobernadores y por supuesto, reconociendo las particularidades puntuales que tienen departamentos y que tienen también ciudades, temas como densidad poblacional, temas también como concentración, temas que tienen que ver con las dinámicas y el comportamiento de la pandemia en específico en cada uno de estos lugares. Pero, ¿cuál es la pauta entre el 1 de junio y el 30 de junio? Seguir dando un paso adelante en esta gradualidad responsable de recuperar vida productiva. ¿En qué temas? En temas como el comercio, donde podamos ir recuperando vida productiva en el comercio con controles de aforos, con protocolos y esa gradualidad se va a ir manejando con los respectivos alcaldes para que nosotros recuperemos vida productiva y lo hagamos protegiendo también la salud y la vida. En la nueva emergencia sanitaria, se mantiene la limitación del transporte público en Colombia. Que las limitaciones en los temas de transporte público se mantienen. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún sistema de transporte masivo podrá operar con más del 35% de su capacidad. Y esto es algo muy importante para que no tengamos ahí focos de aglomeraciones. Los colegios y las universidades, durante los meses de junio y julio, se deben mantener en casa. Colegios y universidades, en lo que tiene que ver con preescolar, básica y media, en los meses de junio y julio, seguiremos con estudio o trabajo en casa. Ahora le daré la palabra a la ministra María Victoria Angulo para que también se refiera a esa medida. Pero en esos meses, junio y julio, nos mantenemos en casa. Lo propio ocurrirá con las universidades en esos meses. Pero vamos a empezar a darle espacios de recuperación a los temas que tienen que ver con trabajos en laboratorio, con los respectivos protocolos y para eso también se está llevando a cabo esa conversación con las instituciones de educación superior. Los funcionarios públicos, en un 80%, deben de estar realizando sus labores desde sus viviendas. En otro tema importante, funcionarios públicos, nos mantenemos en un principio. ¿Cuál es? Que el 80% de las entidades deben procurar que sus trabajadores estén haciendo trabajo en casa, virtual, remoto, pero que nosotros tratemos de mantener ese lineamiento desde el sector público, donde seguimos avanzando en nuestra vida productiva, pero lo hacemos también teniendo esa posibilidad de hacerlo en casa. Las personas mayores de 70 años tendrán que permanecer en cuarentena en sus viviendas, sin poder salir debido a la pandemia del COVID-19. Estas fueron las nuevas medidas tomadas por el Gobierno Nacional durante la locución del Presidente de la República.